Comienza GAP Talks, 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el podcast del despacho Gómez Acebo y Pombo, un espacio de reflexión para la conversación distendida con especialistas y fundamentalmente para temas que son ordinarios, los temas que sirven para la construcción de nuestra propia identidad de ser. Mi nombre es Lourdes López Cumbres, soy catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y consejera académica de esta firma y en el día de hoy vamos a tratar un tema excepcional, a mi juicio, es una forma de observar la vida desde la filosofía, en este caso a través del pensamiento elegante y tengo la fortuna de reencontrarme con José Carlos Ruiz, José Carlos, bienvenido de nuevo. Bien hallado, Lourdes, muy contento de este reencuentro. Desde luego que sí, muchas gracias. Y es un reencuentro porque hacemos una nueva edición. En la anterior ocasión estuvimos comentando uno de tus libros, José Carlos es filósofo, José Carlos es profesor universitario y es escritor, pero sobre todo es una persona influyente y lo digo con conocimiento de causa porque los datos son constatables por el número de seguidores, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y por el número de obras vendidas por los lectores que tienen sus libros. En la anterior ocasión que efectivamente estuvimos hablando del arte de pensar y estuvimos considerando todos los aspectos del pensamiento crítico, pues creo que han sido unos 50.000 ejemplares vendidos. Y en esta tarde vamos a valorar también otra publicación, otra publicación novedosa que se denomina Incompletos, filosofía para un pensamiento elegante y que yo espero que tenga tanto éxito o más como los anteriores porque realmente lo mereces, José Carlos. Si te parece vamos a iniciar la conversación, si no tienes ningún inconveniente, desde el elemento nuclear, desde la elegancia, porque en definitiva es la parte central de lo que es el entorno del libro y yo creo que es importante porque tenemos la idea siempre o por lo menos los que no somos expertos en la materia de pensar que la elegancia siempre está asociada a la estética, pero nos cuesta mucho considerar la elegancia en la ética. La estética es ver a una persona con una apariencia buena, una persona que se expresa de una manera exquisita, una persona que tiene un comportamiento distinguido, eso es para casi todo el común de los mortales, una persona elegante. Pero la elegancia en la ética es algo distinto. Según tú nos expones en el libro, José Carlos, es el ser o el aprender a ser de una forma discreta de manera que el hacer acelerado sea lo contrario a esa elegancia, pero lamentablemente en la modernidad, en nuestra vida, no sabemos prescindir de ese hacer. Es más, no solamente no prescindimos, sino que hacemos lo que hacen los demás, simulamos a los demás, tenemos que hacer, ver, visitar todo aquello que ven otros y por lo tanto somos incapaces de tener esa percepción y esa concepción de la discreción, de la elegancia. Tú dices en el libro con muy buen criterio que elegancia viene de su acepción etimológica elegir. Y elegir es elegir lo mejor, pero para elegir lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo. Para hacer ese esfuerzo necesitamos paz, necesitamos armonía. Decía Rubén Darío que la poesía era un ramillete armónico de versos que desprende elegancia. Si eso es así, ¿tú crees, José Carlos, que el pensamiento elegante es compatible con la contemporaneidad? ¿O que debemos prescindir y ya vamos a la simultaneidad y a lo que es más duro, a la simulación, al simulacro, al intentar hacer lo que hacen otros y eludir nuestro propio ser? Tienes razón que el eje axial de casi todo el libro es la elegancia y me parecía que era muy importante recuperar un valor perdido porque tengo la sensación de que en los últimos 20 o 30 años apenas se habla de elegancia, no aparece en ningún sitio, ni siquiera, fíjate, te diría yo, en el campo estético que has mencionado. Entonces, el pensamiento elegante para mí era la culminación natural de un proceso de investigación que había hecho en torno al pensamiento crítico y quería elevarlo al grado sublime. Y ese grado sublime que pasa del pensamiento crítico a lo más óptimo para mí era ese pensamiento elegante, es decir, esa capacidad de crear una identidad elegante en su acepción holística o completa. ¿Cómo configurarla y en qué sentido no podemos reducir la elegancia a un tema exclusivamente estético? Bueno, pues hay muchos factores que yo creo que se pueden desglosar. Vamos a comenzar con el estético, que ya que has dicho tú el tema estético. El tema estético, referido al análisis de la elegancia, tiene mucho que ver con ese sujeto que no precisa despertar emocionalmente al otro. No busca espolear al otro a través de las emociones, no tiene esa intencionalidad más allá de entablar una correlación de admiración sencilla y básica. Y eso no es sencillo en el siglo XXI, porque parece que buscamos al otro como un criterio de validación atencional hacia nosotros en muchas ocasiones. Entonces, claro, esa estética de la elegancia implica recuperar la figura del dandy. El dandy es una palabra que ha desaparecido en el siglo XXI. Y el dandy es una persona que no solamente tiene una estética elegante, armoniosa, equilibrada, sino que además tiene buenos modales. Y los buenos modales son los comportamientos éticos que tienen en cuenta la referencia del otro siempre. Es decir, que quieren que el otro encuentre comodidad y afabilidad en el trato. Y desde esa perspectiva es una elegancia estética que yo creo que hay que reivindicar en la configuración de la identidad del sujeto. Pero luego se abren otras perspectivas. Porque si hay una elegancia ética en ese proceso del dandy junto con la elegancia estética de la armonía, tendríamos que trabajar una configuración de la contemporaneidad que ya no existe. Porque tú me has dicho es compatible esta elegancia con lo contemporáneo. Es muy complicado. Hay una frase que creo que utilizaba no sé si era Balzac en el siglo XIX para describir a la mujer, una mujer elegante, en francés, que decía Elle est contemporaine de tout le monde. Ella es contemporánea de todos. Es decir, cuando entraba una mujer elegante en un salón y todo el mundo la admiraba, esa temporal. Decían que ella era contemporánea, pero utilizaba la palabra contemporánea de todo el mundo. ¿Qué significaba? Significaba que había un anhelo unitario, social, en torno a que esa persona era elegante y nos gustaría entrar en ese modelo de elegancia. Entonces, la contemporaneidad llevaba a una uniformidad de criterios aceptados, socialmente, en todos los sentidos. No solamente en el estético, sino en el trato, en la forma en la que esa mujer se comportaba. Cuando en el siglo XXI lo contemporáneo ya no tiene relevancia, porque hemos pasado de sustituir lo contemporáneo por algo que tú has dicho que es lo simultáneo. Es decir, estamos en una sociedad de la simultaneidad y no de la contemporaneidad. Es decir, ahora lo que parece que interesa es lo que acontece en el tiempo de manera simultánea. De manera que el sujeto lo que quiera es simultanear lo que hace con lo que otros hacen al mismo tiempo que los otros lo hacen. Pero no hay una continuidad en ese relato, sino que yo veo que los otros hacen algo en concreto y yo quiero simultáneamente hacer lo mismo, pero no en conexión con los otros, sino que los otros me vean a mí haciendo eso que todo el mundo hace. Esa ruptura de la continuidad implica una serie de dificultad de alcanzar ese grado de elegancia en muchos sectores. Y a mí me parece que si no ponemos pie en pared en la falta de continuidad vamos mal a nivel de construcción de la identidad. Y me explico. Lo continuo es aquello que no consiente interrupción. Por eso es continuo, no consiente una interrupción. La interrupción hasta hace poquito se ha considerado un elemento de mala educación. No interrumpas. Siempre se ha dicho de muchas maneras y de muchas formas. ¿Por qué? Porque interrumpir significa que ya no pones atención en el otro, en su relato, no lo pones en valor y estás muy atento a la interrupción que te parece más importante que ese proceso de continuidad. Hoy en día el mundo es un mundo de interrupciones constantes. Es decir, es muy difícil que tengamos continuidad en cualquier proceso a nivel personal o a nivel social. Incluso si estás consumiendo, ya sea en una televisión, ya sea en un medio digital. Entonces, en una sociedad donde la interrupción se convierte en un estímulo y no se convierte en una especie de formato de mala educación, es muy complicado que encontremos esa continuidad que exige la elegancia. Retomando esto que acabas de decir, hay otro concepto que a mí me parece importante para diseccionar lo que es la elegancia en la filosofía que es la felicidad. En concreto, tú acuñas el concepto de la posfelicidad. Digamos que la felicidad, por lo que he entendido, la situaríamos antes de la globalización y la posfelicidad la situaríamos después de la globalización. La principal diferencia es que en el primer momento lo importante era la construcción del yo y generábamos, digamos, toda nuestra identidad en torno a esforzarnos por construir ese yo. Con la globalización, probablemente con la irrupción de las nuevas tecnologías, eso se ha transformado y ahora el yo ha pasado a ser la percepción que de mí tiene el otro, es decir, el exhibicionismo. Tenemos un interés no solamente por tener, sino porque los demás sepan lo que tenemos y no solamente por parecer, sino porque los demás sepan realmente lo que nosotros parecemos. Eso significa que de alguna manera hemos apostado porque ese concepto de la elegancia esté ya no en una introspección, sino que dependamos de la aceptación de los demás. Hasta tal punto es así que probablemente, bueno, pues si no estamos en algún lugar donde se nos perciba, no somos nadie, es decir, ahora ocultarse, ocultar el yo es sospechoso porque lo importante es aparentar y aparecer. En uno de sus magníficos libros, por lo menos para mí, de Gabriel García Márquez, el libro es el de el amor y otros odios, y otros demonios, perdón, decía, es un libro precioso donde una niña pues tiene una enfermedad y espera de alguna manera que se le rescate en esa enfermedad a través de su enamoramiento y dice que no hay mejor medicina que cure como la felicidad. Si eso es así y realmente hemos renunciado a nuestra propia identidad del yo y a construirla dada esta transformación que tú muy bien diferencias entre lo que es la felicidad postmoderna y la postfelicidad, ¿significa eso que de alguna manera ahora percibimos la felicidad como otro tipo de cura previsiblemente a través de la dependencia, la dependencia emocional, la dependencia profesional, la dependencia personal? Es decir, hemos trasplantado una serie de vías que se daban antes y que ahora de repente nos generan otro tipo de felicidad que no depende de nosotros sino que depende de los demás. José Carlos. Bueno, hay una apuesta en el libro por ese neologismo de postfelicidad porque me parece que no había posibilidad de explicar el cambio tan brusco que yo percibo digamos desde el inicio del año 2000 hasta la actualidad y cuando la globalización con la tecnología se fusionan a un nivel titánico y entramos en este mundo de la omnipantalla. Entonces yo creo que esa parte en la que todavía llamamos felicidad algo que ha cambiado radicalmente su genética y de hecho en el libro hablo de cómo la genética está modificando es decir, más que la genética hablo de la epigenética es decir, cómo el ambiente hace que la manifestación de esa felicidad cambie completamente. Entonces yo quería poner muy claro que es otra cosa diferente a la idea clásica que hemos tenido de felicidad durante casi 2.400 años y tiene mucho que ver con esa pérdida de la elegancia es decir, el sujeto elegante al que hablábamos antes era un sujeto muy curioso y muy aseado es decir, el sujeto elegante es aseado desde el momento en el que tiene la necesidad del cuidado de cuidar las cosas y profundizar en ellas es decir, le dedica tiempo y es detallista en todos los sentidos y esto está perdiéndose entonces claro cuando tú pierdes ese deleite de profundizar en algo para saber que el proceso de investigación te causa como consecuencia una felicidad eso ya no existe y pongo la referencia muy clara cuando Aristóteles habla de felicidad se aproxima mucho en el siglo V antes de Jesucristo a lo que decía Kant dos mil años después casi entonces claro cuando tú encuentras que la felicidad a lo largo de la historia siempre ha sido una consecuencia de una vida azarosa de llevar una vida virtuosa del desarrollo del potencial que tienes y entonces te das cuenta y decía Spinoza que la alegría significa darte cuenta de que mejoras cuando toda la historia de la humanidad ha considerado que la felicidad era un resultado una consecuencia de repente empieza el año dos mil y se confluyen una serie de factores que ahora sí que los comentamos que convierten la felicidad en un objetivo no en una consecuencia es decir cambia la focalización de una manera tan radical que el ser humano empieza a tener como objetivo conseguir la felicidad cuando antes era simplemente una consecuencia de la construcción vital era algo que te encontrabas en ese camino de la vida y de la que apenas se hablaba de hecho yo hago una proyección de estadísticas enorme de la preocupación de la gente por la palabra felicidad desde el año dos mil hasta la actualidad y se ve como se ha ido incrementando la búsqueda y la utilización de esa palabra entonces para mí ese cambio es muy importante a la hora de tener en cuenta esa pos felicidad cómo se configura y qué factores son los que están cambiando el paradigma de la felicidad contemporánea y hay dos polos esenciales uno de ellos que en el año dos mil lo cuenta muy bien Eva y Yuz en Happy Gracia un primer polo es el polo económico de repente la economía se da cuenta de que se puede instrumentalizar la idea de felicidad no la felicidad pero sí la idea de felicidad entonces ¿qué hace? instrumentaliza por medio de la atracción de la felicidad al mundo laboral y empezamos a trabajar la felicidad laboral dentro del contexto de las empresas y a partir de ahí subimos a una institucionalización de la felicidad creando ministerios de la felicidad secretaría general de la felicidad líderes empresariales dentro de cada empresa para trabajar que sus empleados sean felices etcétera es decir todo ese sector de la economía que encuentra un nicho de mercado instrumentalizando una idea empieza a conseguirlo y eso ya se ha quedado anclado y el segundo nicho es la ciencia porque el mercado se da cuenta de que necesita un apoyo científico para esto y entonces se invierte muchísimo dinero en que haya estudios que por primera vez en la historia de la humanidad cuantifican las emociones la emoción es un tema subjetivo literalmente subjetivo y biográfico es decir lo que yo siento cuando se activa en mí es por unas características mías biográficas solo mías biográficas y eso es intransferible pero si conseguimos decir que cuando tú activas eso en tu cerebro en esta zona es la misma zona que todo el mundo tiene de repente unificas y elimina la biografía del sujeto y está dando el resultado de algo que te parece que es objetivable y científico con lo que empiezas a confluir una idea de felicidad no solamente monetaria e instrumentalista sino que además parece que es la verdadera porque como la ciencia la apoya a partir de ese momento configuramos lo que yo llamo esa posfelicidad que es un sujeto que le están diciendo oye si esto es un estudio científico si sigue estos 21 pasos puedes conseguir encontrar etcétera 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 pero desentiéndete de tu biografía cosa que es realmente duro desde el momento en que la biografía esa parte circunstancial del ser humano es una configuración identitaria a la que no deberíamos de renunciar nunca entonces bueno hablo de ese proceso de felicidad de posfelicidad en un sujeto que reduce el marco conceptual es decir que empieza a tener lo que yo llamo la anorexia léxica es decir tiene que dar menos palabras menos vocabulario y solamente le interesa las expresiones que están bañadas de emoción es decir se reduce la categoría del concepto a la experiencia que tiene el sujeto de ese concepto entonces cuando entramos en esa posfelicidad corremos el riesgo de perdernos la capacidad de deleitarnos en la vida con una apertura mental porque si tú consideras que tu experiencia de la belleza es la idea de la belleza está cerrando mucho esa conceptualización y bueno y a lo largo del libro lo que intento es poner ese perfil de esa posfelicidad que sin darnos cuenta se ha ido adentrando en el marco de lo social muy interesante lo que has dicho y me lleva a otro concepto si te parece que también está reflejado en lo que es el pensamiento elegante que es el de la abstracción me ha parecido interesantísimo porque tú expones de alguna manera que si tenemos experiencia pero no tenemos categoría donde poder ordenar la experiencia entonces no podemos entender la misma pero si tenemos categoría y no tenemos experiencia entonces al final el pensamiento es un pensamiento vacío y lo acabas de decir muy bien si tenemos la idea de la belleza pero la identificamos con la experiencia de la belleza nos estamos dejando al margen una serie de emociones también en relación con la belleza que nunca vamos a poder describir tú dices que es el final de lo abstracto o por lo menos eso he interpretado yo porque de alguna manera nos estamos yendo tanto a la literalidad que estamos perdiendo la universalidad es decir la abstracción en definitiva es eso me gusta mucho recordar y además creo que en un momento bélico como el que estamos viviendo es bueno recordar la figura de Kandinsky que en el arte fue uno de los precursores no sé si el primero pero desde luego uno reconocido como el precursor del arte abstracto Kandinsky nace en Moscú pero crece en Odessa y ellos lo que lo que generaron fue dejar al margen el arte figurativo es decir no representar objetos que fueran recognocibles y pasar a otro tipo de actuación en donde el arte se integrara solamente con líneas con puntos con colores con niveles geométricos si eso lo trasladamos a nuestro nivel digamos de abstracción nos damos cuenta de que al final efectivamente a lo mejor lo que no experimentamos no trasciende y por lo tanto consideramos que no existe mi pregunta es ¿hemos renunciado a construir el porvenir sin el ámbito de la experiencia? es decir lo que no experimentamos no existe y por lo tanto renunciamos a construir el futuro con ese porvenir o la abstracción puede sobrevivir a pesar de esa situación digamos de degeneración de lo abstracto? Bueno la abstracción yo creo que no podemos no podemos cercenar esa posibilidad de abstracción aunque lo queramos es decir siempre vamos a tener la necesidad de englobar lo concreto en algo mayor porque si no es muy difícil comprender las categorías del mundo esto que has dicho de las categorías al principio no es mío es de Kant Kant habla de las categorías en los procesos de entendimiento y sensibilidad es decir lo que yo denuncio ahí es que es verdad que el sujeto contemporáneo parece que ha renunciado al entendimiento y lo que quiere es la experimentación es decir es cada vez más complicado el que dedicas tiempo a querer conocer las cosas porque lo que quiere es experimentarlas sin tener la profundidad del conocimiento con lo que vuelvo a decirte perdemos esa capacidad de deleite de lo contemporáneo y la pérdida de lo abstracto tiene mucho que ver con la reducción de esa manera de sensibilizar la vida o de experimentar la vida a través de la sensibilidad propia en qué sentido en el que solo quiero focalizar mi atención y mi energía en tener las experiencias y la experiencia se convierte en el sujeto hipermoderno este sujeto que yo configuro que a veces nos pasa a nosotros de manera momentánea lo preocupante es cuando se encalla en la personalidad y entonces se enquiste y te convierte en un sujeto hipermoderno todo el rato pero en este sujeto hipermoderno que quiere tener esa experimentación constante de la vida lo que sucede es que convierte su experiencia en categoría de manera que todo aquel que no esté dentro de su marco experiencial que no compre su idea de belleza que no compre su idea de justicia que no compre su idea de bien todo aquel que no esté en su marco referencial o no le interesa o es el enemigo entonces reduce la capacidad de abstracción que es esa capacidad de no concretar sino de dejar en abierto la definición de lo que es esa realidad y a mí me preocupa porque se exige cada vez más literalidad en lo contemporáneo es decir quiero que me digas qué tengo que hacer en cada momento quiero que me lo configures quiero que me den los consejos y a partir de ese momento pierdes no solamente la capacidad de innovar crear o descubrir sino que pierdes parte de humanidad porque estás exigiendo que todo se configure de manera muy específica y muy concreta no dejando espacio al descubrimiento como vamos ya prácticamente terminando no me gustaría dejar al margen precisamente algo que también se deriva de lo que acabas de decir y que yo creo que tiene mucho que ver con la percepción de la elegancia que es la insatisfacción hay una frase en tu libro que me parece muy elocuente y es lo estático no es estético y lo estático no es estético porque vivimos en una sociedad en donde uno tiene que ser proactivo uno tiene que ser dinámico es más el pasivo es una persona que queda apartada tú tienes que perseguir tienes que estar en constante movimiento porque si no estás en constante movimiento no estás en nuestro ámbito de sociedad el dinamismo los griegos lo conceptualizaban como fuerza como valor como capacidad como ímpetu de alguna forma todo eso lógicamente requiere un esfuerzo y ese esfuerzo en principio no se puede mantener si no es a través de esa dinamicidad pero claro tenemos un problema y tú describes que a lo mejor el principal problema que tenemos es que hemos construido un estado de bienestar social que yo creo que es algo de lo que tenemos que estar todos muy orgullosos pero quizá en ese estado de bienestar social hemos conseguido satisfacer determinadas ilusiones y generar otras insatisfacciones como el miedo como el temor como el vacío como la desilusión como la desocupación es decir una serie de temores que están en el mismo lugar en el que está en la ilusión hace muy hace apenas unos días yo volví a ver otra vez una obra de teatro la de Espectros de Ibsen que es una oda una auténtica oda a la insatisfacción no confesada a la humertad todo es mentira estamos insatisfechos pero no podemos decirlo y me ha parecido muy interesante la reflexión en tu libro porque eso significa que ilusión e insatisfacción se retroalimentan si tengo ilusión necesito también la insatisfacción y puesto que estoy insatisfecha necesito también la ilusión por lo tanto no es algo contradictorio sino que es algo que se concentran en un mismo espacio y en un mismo tiempo bueno a ver si la ilusión no es de iluso sí pero la ilusión yo siempre he dicho que en los últimos años he notado como se han prostituido los sueños y se han bajado a la jerarquía del deseo entonces cuando esto sucede parece que la ilusión se debilita un poco y entonces pero tu ilusión está descrita como entusiasmo como entusiasta sí efectivamente entonces desde esa perspectiva claro el sujeto tiene siempre esa insatisfacción constante porque parece que lo alcanzable está cada vez más cerca y la frase inicial con la que abre además es muy sintomática yo la rotulo al inicio de un capítulo que lo estético perdón lo estático ya no es estético no es estético porque parece que si no tienes ese dinamismo la dinamismo el movimiento si no estás yo hablo del neuma del aliento que hace que el sujeto se necesite estar inspirado en la acción constantemente comienzo de hecho a lo mejor un capítulo abriendo con no sé si era el evangelio de San Juan con decir bienaventurados los pobres de espíritu es decir los que no tienen el neuma los que no tienen espíritu es neuma entonces desde esa perspectiva yo digo hay que tener mucho cuidado porque hoy en día parece que si eres una persona que se conforma con la inercia de su vida y está contento con ella se convierte en un perdedor porque le falta el aliento para iniciar proceder tú fíjate el vuelco tan fuerte que se ha dado es decir el deseo hasta hace muy poquito era algo contra lo que combatir es decir desde el cristianismo hasta la actualidad había que luchar contra los deseos de uno porque se suponía que era el imperio de la razón frente al imperio y además era el imperio de la razón frente al imperio del deseo y ahora resulta que la persona que desea es la proactiva la que tiene iniciativa la que tiene emprendimiento y lo importante ya no es estar en el momento del placer sino en el momento del deseo por eso se denuncia en torno a la recuperación de lo estético o de lo tranquilo o de lo reposado porque cuando tú ves a una persona elegante y yo ahí pongo miles de ejemplos de sujetos elegantes como por ejemplo Roger Federer jugando al tenis tú lo ves con cierto reposo y cierta tranquilidad y una elegancia que parece que es natural en él pero lo que no te das cuenta es el inmenso trabajo de atención curiosidad y dedicación que hay para que eso parezca natural en este sujeto que llevaría una connotación innata sin duda pero que ha tenido que trabajarlo y pulirlo hasta el extremo de la saciedad para que eso se incorpore en su identidad cuando juega al tenis esto es lo que tú tienes que ver que es un proceso que lleva mucho tiempo y que se fabrica con una continuación es decir con esa contemporaneidad continuada de la que hemos hablado y esto está desapareciendo en el siglo XXI a mí me parece que o volvemos a recuperar ciertas categorías de la vida en abierto o si nos cerramos a entender el mundo a través de nuestra experiencia del mundo de manera exclusiva perdemos la capacidad de disfrutar de la vida y para mí es una denuncia muy a tener en cuenta en las nuevas generaciones especialmente porque los que hemos vivido en el mundo analógico y en la transición hacia lo digital si tenemos suerte todavía podemos configurar ese momento de identidad placentera pero me temo que los que vienen por detrás no están recibiendo esta perspectiva de saber elegir bien porque elegancia tiene mucho que ver con el eligere esa capacidad de tomar la decisión correcta en el momento adecuado Muy bien pues muchísimas gracias José Carlos ha sido un auténtico placer esto sí que es un placer y un deleite volver a compartir conversación contigo en esta nueva etapa de los podcast en nuestro despacho y te agradezco fundamentalmente dos cosas una que nos hayas enseñado cómo pasar de esa elegancia estética a la ética a través de esa percepción de nuestro ser sereno y no de ese quehacer tan célere que es el que en estos momentos supone la vorágine de nuestra vida y otra algo que me parece muy interesante que es esa reflexión sobre la insatisfacción y la ilusión probablemente porque hay otra palabra en el título de tu obra que es incompleto no sé si incompleto es una descripción y es una descripción porque probablemente a lo mejor la plenitud no es que sea inalcanzable sino que probablemente tampoco sea necesaria alcanzarla y por lo tanto no necesitamos tenerla pues mira te voy a cerrar con esa reflexión del título que me parece interesante puse el título incompleto lo elegí como tal porque es verdad que siempre ha habido una sensación de incompleto en la historia del ser humano es inevitable pero hasta hace poco la incompleto tenía que ver con la opcionalidad es decir cuando tú tienes menos opciones a la hora de elegir reafirmas un poco más la que hay porque las otras que hay son menos pero en el siglo XXI se ha abierto un abenico de opcionalidad tan grande que el sujeto contemporáneo tiene una asociación en la cabeza muy curiosa que es la libertad solo se asocia con la opcionalidad de manera que a más opcionalidad parece que tengo más libertad el problema es cuando esa opcionalidad se multiplica por mi sí porque se dice yo quiero muchas más opciones para elegir el problema es cuando tú no tienes el criterio formado y ahí lo explico el sujeto elegante no se dedica a analizar los millones de elecciones que tiene que hacer en torno a un tema sino que ya tiene un criterio que ha hecho que el 90% de la oferta ni siquiera se acerque a ella porque tiene criterio es decir tiene una jerarquía a la hora de decidir entonces no siente incompletud tan fuerte porque tiene muy claro lo que busca y al buscarlo prefiere una opcionalidad dentro de un pequeño marco ahora si tú no tienes criterio la opcionalidad es tan grande que puede llegar a paralizarte la toma de decisión y la insatisfacción se agranda de ahí que yo crea que en el siglo XXI la sensación de incompletud es infinitamente mayor que hace 30 años porque al abrir el abanico de opciones y no educar al sujeto en los procesos de elección el sujeto entra en esa dinámica de insatisfacción constante porque le gustaría abarcar todas esas opciones y no puede pero tiene conciencia de cada una de ellas Ortega lo llamaba los yo ex futuros si es un yo que si hubieses tirado por ahí te hubiese llegado ese camino pero sabes que no puedes luego es un yo ex futuro una decisión que has dejado futurible no has podido tener esa toma de conciencia me parece que está generando muchas insatisfacciones precisamente por no haber jerarquizado el tener ya la elección bien cultivada Muchas gracias José Carlos y por mantener el hilo conductor de nuestra anterior conversación que terminábamos con una expresión de los clásicos que era la de la ataraxia si lo permites en esta ocasión vamos a terminar con otra expresión que es la arete esa virtud esa excelencia basada fundamentalmente en el conocimiento Pues mira antes de que termines y cierres te dejo una reflexión de Kant con la que comienza el capítulo de la posfelicidad que decía Kant que la felicidad era el mantenimiento de la alegría a lo largo de la vida virtuosa es decir cuando una persona ha llevado una vida virtuosa de manera constante le llega la alegría y la felicidad es el resultado de esa vida virtuosa Nos quedamos con esa expresión muchísimas gracias y hasta pronto Gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!